Cuba Información Nuestros proyectos tienen como rasgo común que intentamos propiciar el acceso a la enseñanza artística a comunidades que por una razón u otra pudiéramos decir que no son de las más favorecidas. A esas comunidades se dirigen los proyectos socioculturales comunitarios de la Fundación Nicolás Guillén y en el caso particular del proyecto de la barriada de la Timba que tiene como nombre todas las manos en alusión a un verso del poema La Muralla de Nicolás Guillén se edificó un consultorio del médico de la familia con un espacio en la planta superior para las actividades culturales. Trabajamos de lunes a viernes de 5 de la tarde a 8 de la noche. En estos momentos tenemos una matrícula de 310 integrantes con talleres de piano, coro, solfeo, iniciación musical, manualidades, teatro, danza, computación y todos estos talleres se dan de forma gratuita. Se dan allí clases de todas las manifestaciones artísticas y nosotros hemos venido trabajando porque esas clases sean el vehículo para trabajar desde la obra de Nicolás Guillén en la formación de las convicciones y de los valores. Trabajamos con los valores. Sí tenemos muy presente la obra de Nicolás Guillén en todos nuestros talleres, su poesía, su poesía que es una poesía muy cubana y una poesía que siempre defendió la raza. Los negros sus manos negras, los negros sus manos negras, los negros sus blancas manos. Se benefició de la solidaridad del ayuntamiento de Pinto. Pinto forma parte de lo que se conocía como el Cinturón Rojo de Madrid. Se restauró un inmueble con muy malas conducciones constructivas también para el desarrollo de actividades culturales incluyendo una sala de computación. Se hizo una intervención, una modesta intervención urbana para mejorar las aceras. Se repararon las redes técnicas del entorno, desagües de agua. Lo que es el gobierno provincial nos tiene un programa de visitas de delegaciones de distintos países, delegaciones de solidaridad que vienen a visitarnos para con sus propios ojos ver los logros que en barrios que tienen trascendencia humilde, los trabajos que se están realizando en los mismos. ¿Cómo se ha ido transformando el barrio? Ya desde el punto de vista cultural y sí, ¿por qué no desde el punto de vista social? Quizás la mayor alegría que te pueda decir que nos ha dado es que hoy es un proyecto de la comunidad. O sea, ya ese no es un proyecto de la Fundación Nicolás Guillén, es el proyecto de los vecinos de esa comunidad. ¡Gracias!